Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz